La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Luchándome lo he ganao Ahora son de los míos Los que nunca la mano me han dado Pero nunca me olvido De donde yo vengo Del barrio Manao A terror logré lo que tengo Y ahora hay que escucharme obligao Ya yo tengo los míos Luchándome lo he ganao Ahora son de los míos Los que nunca la mano me han dado Pero nunca me olvido De donde yo vengo Del barrio Manao A terror logré lo que tengo Y ahora hay que escucharme obligao Ustedes se quillan porque bajé con el brillo Yo soy un tirano con mi polito y trujillo Yo no desafino, yo tengo lo mío Pero sigo humilde como el mismo Kirino John Uno, dos, tres, jugamos en el play Y yo la recojo como Ale Rodríguez Me dijeron que esto era un maldito gay Pero yo boxeo, mejor que my way Tú quieres ver como rápido yo hago un boom Quiero más dinero que el mismo Donald Trump Y anda en un avión privado del The Blue Tu mujer está preñada y no fuiste tú Fue que le di leche cuando ella me dio luz Yo, fue que le di leche cuando ella me dio luz Yo salí aquí, puede ser por mi progreso No le tiro a nadie el tema, no se trata de eso Ando en la avenida buscándome un par de pesos Aunque a veces no consigo ni pa' montarme en el metro Pero sigo activo, no me desespero El que se cae y se levanta Tiene corazón de guerrero Que me pongan donde quiera De primero a dos terceros Lo que importa es tu humildad Nunca falso, verdadero En esta puerta yo bajé Más duro que los The Break Como Percival Mato detrás del FT No pregunte usted ¿Qué fue que me revelé? De estar sentado esperando fue que me cansé ¿Tú te acuerdas la vez? Que el CD yo te entregué Lo tiraste a la basura pensando que no iba a ver Fue que me revelé con el que me la puso en China Y como tengo un sonidito ahora todos los días me tira Yo no digo lo que soy porque eso se me nota Y te llenaste de odio porque te callé la boca Chota, no te puedes comparar Antes de tu criticar Mejor siéntate a pensar Que si me cierras la puerta Estás creando un criminal Y yo mismo en el mañana soy quien te pueda atrasar No me puedes juzgar Porque fue lo que creaste Ayer no me pausaste porque no tenía pa' dar Que por la plata baila el mono es una frase muy usada Y nadie te hace un favor a cambio de nada Hasta el mismo presidente que fui yo quien lo eligió Para hacer una escuela tienes que ganar un millón No le llena la barriga al que la tiene vacía Y cada día con más botella que la cervecería No le llena la barriga al que la tiene vacía Y cada día con más botella que la cervecería Primero, tienen que correr cuando yo llego Porque yo no cojo esa en la calle de una bebrego No somos poetas pero somos callejero Y cuando me monto en un beat tienen que mamame Soy un demente, tengo a tu mujer dándome mente Loca porque me le pegue y que le clave los dientes Tengo todos los trucos porque somos inteligentes Y como los transformadores en la calle damos corriente Por yo he pillado, el que hace todo lo suyo callao El que tiene a las mujeres futracos lo ven pinchao Tenemos los cueros de esa cacao Tu sabes quien es, DR de este lado Y al acecho, voy pa allá como un carro derecho Escujé mal y hice un corito pero ya lo cogí a pecho Estamos mangando todos los culos que estén en el trecho Porque a nivel de Rafa ya tengo mi nombre hecho Ya yo tengo los míos, luchando me lo he ganado Ahora son de los míos, los que nunca la mano me han dado Pero nunca me olvido de donde yo vengo, del barrio Manao A terror logré lo que tengo y ahora hay que escucharme obligao Y es que con este avance, dudo que me alcance, no hay chance Nosotros somos lo que tenemos, llena la base Manso palomo pa' no cachate Que te noto tenso Cuando tú lo que has escuchao los trailers Manso que ando con el Trojan 4 goma Matan gorra pero de esos que hablan baba que rompen macota Viste que es fácil, se te explota Sigue tirando puyas por whatsapp que yo estoy en otra cosa Mira que lindo el bambino, se me nota el brillo Si me llegan los tobillos te pago el cerquillo Estoy curado contra estos guarigua atrás de festivo Que cantan pa' decir yo canto y yo pa' hacerme rico Te pasas banda solo y lamentablemente Y ando con un coro de psicópata matando gente Haciendo musica a todo tipo gente Porque aunque tú me veas rapeando en romance me roba tu lady Yo nací pa' ser raperos, compositor o cantantes Mi visión de llegar lejos me convierte en un mutante Seguiré hacia adelante a pesar de los tropiezos El que en mí no confía tendrá que aguantar el peso Dicen cuando te va a pegar pero ni bien te perdes peso Yo te impuesto pa' los míos, sé que todo es un proceso Crees que se siente bien cuando las puertas te han cerrado Que tus propios panas por las puertas te han bloqueado Que tu propia familia tu carrera haya ignorado Eso no se siente bien, yo me siento devastado Muchas veces he llorado, he caído, levantado De quitarme de la música también yo he intentado Dios tiene un propósito, el real me puso talento Por eso dejo fluir la musa que llevo dentro Ahora encima de quien sea Yo lucho por mis sueños, me identifico como águila No soy oveja de un rebaño Que yo le débil y saluda al que me quiera hacer un daño Para que nadie le cuente cuando del mundo sea dueño Con esta barra me despido y en la misma yo le explico Si no estás en mi lucha no compartirás mi éxito Dale mente y analiza porque te cotiza Tengo panas en prisión y está bien que van a misa Tripeo con mi gente cuando tengo una sonrisa Y los problemas los dejo atrás porque voy de frisa Siembrando solo pa' arriba y pa' abajo Si tú te bañas bien porque te da ese trajo El que te encuentra de mí lo mando pa'l carajo No le pido a nadie porque vivo del trabajo A las mujeres del obligo pa' abajo le doy sus tajos Yo soy nocturno en el carro se lo bajo con un flow sobresaliente Súper inteligente y dando la vara con una presidente Las manos se sofocan porque metemos manos de guineo De plátano con aguacate Si te pasas con mi coro la macate Siempre ya fleo con una tabla pa' que mate Y si te hacen bulto te damos Si te hacen bulto te damos Ya yo tengo los míos luchándome lo he ganado Ahora son de los míos los que nunca la mano me han dado Pero nunca me olvido de donde yo vengo del barrio mandado A terror logré lo que tengo y ahora hay que escucharme obligado Raiden, Flow, Villanueva de este lado El Naki, la leyenda En el Carreco, el estudio CR de este lado Bambino era machine, o sea la MC Ya tú sabes quién soy yo Black Flow, el troyano En Cibron en la casa El Pelaciri, maniga Estilo libre Johnny Flow El Tremor produciendo Ok, estilo libre Representando Estilo libre Estilo libre Que lo que, que lo que Estilo libre Eh